¿Por qué tenemos cosquillas? Se cree que es un mecanismo de defensa para detectar que algo ajeno a nuestro cuerpo nos está tocando. De hecho, somos más sensibles a las cosquillas en las zonas más vulnerables del cuerpo como cuello, axilas o abdomen. Como podemos comprobar, el reflejo al sentir cosquillas es cubrir la zona estimulada. Por esto, si nos hacemos cosquillas a nosotros mismos, no sufrimos ningún acto reflejo. Esto se debe a que el cerebro filtra y selecciona la información que le llega, obviándola irrelevante, como por ejemplo rascarse la axila. El cerebelo, responsable del movimiento, anticipa al resto del cerebro de las cosquillas que ya sabemos que nos vamos a hacer y el estímulo es atenuado. Se pueden diferenciar dos tipos de cosquillas. Nismesis se refiere a las cosquillas ligeras, como las realizadas con una pluma, y son útiles para detectar la presencia de amenazas como insectos. El segundo tipo, gargalesis, son más enérgicas e inducen risa. Generalmente se deben a la repetida aplicación de presión en zonas sensibles del cuerpo. Se asocian con una función social y únicamente se conocen en seres humanos y primates. Hola, soy el corpuscu de Paccini. Tecto golpes y vibraciones. Ayuda neurona sensitiva. Avisaré a las demás neuronas. La neurona sensitiva lleva la señal hasta la médula espinal. Allí la esperan otras dos neuronas. Una interneurona que a su vez inhibe a otra motora y una neurona motora que ordena al músculo que se contraiga. Así logramos el movimiento reflejo por el que nos protegemos la zona atacada por las cosquillas.